Y Hernán Frato estuvo hace unos días en las oficinas de los abogados que Nery Pintaluga y sostuvo una muy interesante entrevista que usted no se puede perder. Muchísimas gracias por continuar junto a nosotros aquí en The Latinos y así es tal cual ustedes lo estaban adelantando. Uno no está nunca preparado al momento de una contingencia porque evidentemente una contingencia o un accidente es eso, algo que sucede por distintas razones más allá si haya o no culpabilidad o responsabilidad de aquella persona que lo haya hecho, pero uno no está preparado para eso, es por eso que uno tiene que estar preparado para cuando llegue lamentablemente ese momento. Para saber más cuáles son nuestros derechos y para saber más qué es lo que podemos hacer en un momento de accidente y no perder dinero en el intento, estamos en esta tarde junto a Carlos Bruzual, él es asistente legal de una de las firmas más importantes de Florida, nos referimos a Caner y Pintaluga. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, encantado de tenerte aquí. Por favor, lo primero que le queríamos preguntar es, ¿quién cubre los daños de mi carro cuando hay un accidente? Es una pregunta muy importante, principalmente si tú tienes seguro bajo tu póliza, se puede arreglar tu vehículo de esa manera. Si tienes la cobertura de colisión, ¿qué es necesaria para poder arreglar eso? Si no la tienes, siempre se va a ir en contra de la otra persona que fue la causa del accidente y ellos tienen que cubrir los gastos. Ahora, ¿esto más allá de quién haya tenido la responsabilidad de ese choque? Bueno, principalmente, como te digo, si se encuentra la responsabilidad de la otra persona, ellos tienen que cubrir todos los gastos por la parte de tu vehículo. Pero para adelantar ese proceso, si tú tienes la cobertura bajo tu póliza, se puede hacer de esa manera. Ahora, Carlos, ¿puedo obtener un carro rentado? Absolutamente, hay dos maneras de que podemos tratar de conseguirte un carro de renta. Uno es por medio de la persona que tuvo la culpa del accidente, te corresponde un vehículo para el carro rentado. O si tú tienes bajo tu misma póliza cobertura de carro de renta, se puede también conseguir un vehículo de esa manera. ¿Debo hablar con las aseguradoras? Siempre le recomendamos al cliente que no, no queremos que digan algo que pueda perjudicar su caso. Entonces, es mejor que deje que nosotros contactemos a la compañía para poder hablar en parte tuya y poder representar tus derechos lo mejor posible. ¿Ustedes representan a todas las personas? Sí, sí, cargamos todo tipo de casos. Principalmente son accidentes de vehículo, accidentes en el trabajo, todo tipo de lesiones. Podemos encargarnos en ese tipo de accidentes. Ahora, si yo ya tengo un abogado que me representa y no estoy satisfecho con él, y él ya me llevó algunos casos, ¿igual me puedo cambiar? Sí, en absoluto, danos una llamada. Nosotros nos encargamos de hacer todo el proceso de transferencia y lo único que tienes que hacer es darnos una llamada para nosotros encárarnos. Y cuando nosotros llamamos y hablamos por teléfono, ¿encontramos a alguien que nos atiende en español? Absoluto, sí. Siempre hay alguien. Tenemos personas que hablan español, tanto portugués como creole. Entonces, hay varios lenguajes que podemos asistirte. ¿Cuál es el teléfono que me puedo comunicar? El número de teléfono es totalmente gratis. Es el 1-800-586-5555. ¿Y atienden en algún horario preestablecido? Las 24 horas al día, los 7 días a la semana estamos disponibles. Carlos, muchísimas gracias por todas tus respuestas. Gracias. Era Carlos Brusual, él es un asistente legal de la firma Canelit Pintaluga. Nos acaba de detallar cuáles son esos consejos a tener muy en cuenta al momento de estar preparado para lo que uno nunca está preparado. Volvemos con ustedes en los estudios porque hay mucho más. Soy grande. Pues llegó el momento de la respuesta que todos estamos esperando. Interesante entrevista, hermano. Sin duda. Interesante la entrevista, pero vamos ahora con las respuestas de toda nuestra gente que día a día se comunica con nosotros. Mayra, ¿cuál es la pregunta de la mañana? Bueno, la pregunta era que si le regalasen un fin de semana, ¿a dónde usted querría irse, verdad? Muchísimas gracias. Y yo dije que quería irme al suroeste de Florida y también tú les explicaste primeramente que tenían que entrar a esa página, que es delatinos.com, el portal de los latinos en el mundo, y luego hacer clic allí, en la pregunta del día. Y ahí estamos directamente en la página. Y allí directamente, ¿verdad, Gaby? Ahí estamos. Y entonces tienen que contestar. ¿Y qué contestaron hoy? Muchísima gente nos contestó. Marihuel Huerta, que todos los días nos contesta y todos los días nos manda saludos. Dice claramente que le gustaría estar en una cabaña en República Dominicana. Y después Ingrid Mairena, nos dicen las Islas Canarias, Richard Montoya. Y bueno, muchísima gente más, Mayela, se comunicó con nosotros. Claro que sí. Me encantó el comentario de Richard Montoya, que dijo que le gustaría llevar a sus hijos a Disney Cruise Line. Qué bueno. Y seguramente nosotros, muy pronto, estaremos haciendo los sueños de alguien en realidad. Bueno, esta noche a las 11, un tiroteo en una escuela secundaria del estado de Washington, lamentablemente deja un saldo de al menos dos heridos. Más noticias, buenas noticias en la economía. La venta de casas nuevas subió en septiembre al nivel más alto de 2008. Hasta aquí la próxima edición. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y yo me iría a Dubái. ¡Qué humilde! Hasta irte, te vemos esta noche. Nos vemos esta noche en nuestra segunda edición. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.